3 novenos de 33. Primero vamos a ir escribiendo la fracción 3 novenos, D es multiplicación y ahora 33. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso, ninguno de arriba se puede dividir exacto entre 9, pero sí simplificar. Por ejemplo, 3 y 9 ambos se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, entre 3. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3. Ahora sí, 33 entre 3 vemos que es división exacta. Entonces dividimos, ¿verdad? Pero primero va bajando el 1 por... y ahora sí, 33 entre 3 es 11. Y 1 por 11 es 11. Y listo, ahí termina. ¡Suscríbete al canal!